Estuvimos ya entregando a los hospitales de la región, no solamente del distrito, sino también de Tupela, también al Urbano, al IMSS, todo el equipo de protección para doctores, para enfermeras, para enfermeros, para el personal que apoya, para que estén bien protegidos, para que tengan cubrebocas, caretas, el antibacterial, las batas también, batas también grado COVID y una caja para los pacientes que van a intubar que este es grado COVID, que para el hospital de Zacatlán. Entonces, el día de hoy, junto con el presidente de la red estatal de la salud, con Javier Tirado, hicimos esta entrega de este material para protección, porque lo que queremos es que cuando lleguen las personas, los doctores, desde los camilleros, quienes se atienen, tengan el material de protección para cuidado de ellos y para cuidado de todas las personas que estén ahí. Bueno, nosotros convocamos también, parte de mi gestión es también ver quién nos puede regalar. En este caso, el empresario Clemente Olvera está fabricando estas caretas, por lo cual, bueno, aparte de que también él está donando esas caretas y unos respiradores manuales, pues vamos a seguir convocando a más gente que nos pueda donar a los hospitales, porque sabemos que es algo que nos va a ayudar a todos. No queremos que nadie de nosotros llegue en el primer momento al hospital, pero si alguien llega, pues que los médicos y que todo mundo tenga su material de protección.